300 metros puestos, 200 Si, esta en el piso antes de la azotea No, al lado Muerto ¿Cuántos metros? 300 En torre de control Muerto Acabo de ver uno escapándose de cristalera Muerto Muerto Pues a mi me he cogido alguna vez Muy grande Vale, veo uno Uno menos Vale, he matado a uno con una boina Vale, el tipo esta En el barracón Muerto Dios No ha muerto porque tiene casco Muerto ¿No? Joder, que casco lleva, loco